No dejo que nadie me diga Cómo yo tengo que vivir mi vida Tú el dinero yo me lo voy a gastar Cuando mueran me voy a llevar por eso So voy a fumar y beber, eh, pa' si nadie joder Que a mí nadie me diga que es lo que yo tengo que hacer Hoy yo voy a fumar y beber, eh, pa' si nadie joder Que a mí nadie me diga que es lo que yo tengo que hacer, eh Hoy yo voy a beber, pa' si nadie joder Que a mí nadie me diga que es lo que tengo que hacer Hoy yo voy a beber, pa' si nadie joder Que a mí nadie me diga que es lo que tengo que hacer Que a mí nadie me diga un carajo de lo que yo tengo que hacer Si ninguno de ustedes en un peso en mi cuenta me van a poner O me voy a jangar o voy a beber y la calle la voy a romper No importa lo que yo me gaste cabrones si yo tengo pa' responder Tengo el coste y yo más caro, lo que tengo es un descaro Donde quiera que me meto la película a todo el mundo les paro Los palos están ready afuera y la disco nosotros tenemos poder Eso es para que entiendan que a mí no me pueden decir lo que tengo que hacer Yo sí que tengo la calle prendida, yo tengo la ruta y las vías Yo no corro por la de nadie, Farruko, yo siempre estoy en la mía Anuel me escribió una carta desde la cárcel donde decía Tempo real hasta la muerte y cuidado con la hipogracía No dejo que nadie me diga cómo yo tengo que vivir mi vida Tú el dinero yo me lo voy a gastar Cuando mueran me voy a llevar por eso Hoy yo voy a fumar y beber, eh, pa' si nadie joder, eh Yo vivo la vida como si no hubiese un mañana, no, no Bebiendo y fumando la funda, gastando siempre en vacilón con los panas La vida es una y siempre la calle me llama Para mí hasta los lunes son como si fueran fines de semana Hangueando, bebiendo, gastando, moviendo el trabajo Añullo y holando, adentro el estriclo, el dinero volando Nos estamos chingando los cueros, cabrón y del poder estamos abusando Soy feliz y lo demás no me importa Disfruto el día a día porque esta vida es muy corta Hago lo que quiero, compro lo que quiero porque aquí sí que hay torta Levanta tu mano y sácale el dedo a todo lo que no te soporta O&B, on el, on el, on el, on el, on el, on el flow Chau, 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 chau Gracias.